A sus 31 años, la bella actriz Angelique Boyer tiene bien definidos sus planes y proyectos profesionales y personales. Durante el inicio de grabaciones de su nuevo proyecto de televisión Imperio de Mentiras, nos aclaró que no está embarazada como lo aseguró un medio de comunicación en México. Ser mamá no es su prioridad por el momento, sobre todo ahora que inicia una telenovela que requiere de todo su tiempo y concentración. ¿Qué pasa ahí? Pues nada, no sé, yo creo que se les cayó una nota, no sé, algo raro porque es absurdo lo que hicieron, completamente absurdo. La verdad es que yo estaba muy ocupada en el diseño, en lecturas, en cosas más importantes, ni la vi. Un proyecto con un personaje femenino muy atípico a lo que he hecho. Amo la fuerza que tiene, es una guerrera, la más guerrera que he interpretado. Es una mujer que no necesita nadie para salir adelante. Angelique Boyer nos cuenta que aunque le gustan los niños, ve aún lejana la fecha de convertirse en mamá. Como que de niña no jugaba a ser mamá y a la casita, entonces yo creo que es algo que no ha sido mi prioridad por eso. Puede ser algo que venga, porque sí, los niños son hermosos, traen puras cosas bellas, pero también traen mucha responsabilidad. Yo creo que por eso lo estoy postergando, entre más pueda. La maternidad tendrá que esperar en los planes de Angelique Boyer, algo que ya está platicado con su pareja, el actor Sebastián Rulli, quien tomó con sentido del humor la falsa noticia de que sería de nueva cuenta papá. No es mi única ilusión, sin duda no, creo que hay unas todavía en prioridad. Claro, estos planes siempre obviamente se platican con tu pareja, es un plan en pareja finalmente. ¿En un momento dado la posibilidad de adoptar? No lo he pensado como tal, yo creo que Sebas evidenció mucho que el que quiere ser papá es él. Entonces, pues vamos a darle el gusto, vamos a darle el gusto de que se deje crecer la panza, de que tenga antojos, de que le cumpla sus caprichos, lo que él pida. No, no es cierto, no, así es algo que se hable en pareja. Te estoy molestando, no había entendido. No, es que Sebas quería a fuerza salir con la panza de embarazado. No, yo la verdad es que en ese sentido, pues no sé, es algo... ¿No le quita el sueño? No, exacto, no le quita el sueño y pues sí es algo que vamos a tener que hablar para ponernos de acuerdo. Quédate con Hola TV.